y bueno aquí estamos viendo al pequeño shango de culo amarillo y la panza y todo tiene amarillo y los ojos mira que muchos ojos y la tuña mira mira qué bonito y se rasca la cola y las ochilas también tiene amarillas 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 mira qué majestuoso hola guapo que bello se parece a uno de tus primos si se parece a mi hermano hermano si estás viendo esto no lo tomes a mal tú no estás amarillo estás negro y recuerda